La verdad, negocio redondo. Lo sometieron a más de 30 giros con un neumático que nunca había usado, el duro. Porque si no lo vieron se los cuento. En la primera tanda usó medios y rojos. En la segunda tanda casi todo el tiempo usó rojos. Y en la tercera tanda, la primera del sábado, también hizo un mix. Nunca había usado los neumáticos duros. ¿Dónde los pensó experimentar? Acá. ¿Y cuándo terminan de decidir que era permeable a una sola parada, como sucedía? En la carrera misma. No tenían datos antes. James Wolves es el director de Williams. Es el hombre que eligió Colapinto. Es el hombre que tiene, hasta ahora, los pergaminos de haber tomado una buena decisión, por lo menos para Monza, para reemplazar a Logan Sargent. ¿Quieren ver y escuchar cómo?